Grupo de Oro Presenta En Ijiquilpan, el gobernador Salvador Jara Guerrero hizo entrega de recursos por 1.117.440 pesos que beneficiaron a 291 mujeres de 20 municipios de la región, de visita por la región y acompañado de los diputados federales Salvador Romero y Alfredo Anaya, el mandatario michoacano también hizo entrega en el municipio de Zaguayo de 749 escrituras y 977 documentos agrarios que benefician a 115 núcleos agrarios de 15 municipios. Queremos dar disculpas de todos los agricultores y agricultoras mexicanas porque no es justo que muchos hayan esperado más de 80 años para que les reconozcamos sus títulos. En dicho evento, Alejandro Muñoz García, encargado de la dirección en jefe del Registro Agrario Nacional, dio a conocer las cifras que se entregaron a la población beneficiada de la región de la Ciénaga con el programa impulsado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hoy estamos entregando 977 documentos. El día de hoy entregamos simbólicamente solamente nueve. Sé que muchos se los van a entregar al final. Pero para que vean, señor gobernador, señor subsecretario, que están aquí los 977 documentos, quisiera que los que tienen su folder en la mano lo levantaran en este momento para que se den cuenta que los documentos están entregados y que aquí están los 977 documentos que han entregado el nuevo gobernador. 422 en modos públicos teníamos que regularizar. Nosotros logramos regularizar 540, más allá de la meta de lo que nos indicó el presidente Enrique Peña Nieto. Y esto fue 504 escuelas, 12 clínicas de niños, 19 clínicas de salud de la Secretaría de Salud, 5 unidades deportivas. Esto es reconstruir el tejido oficial que quiere presentar Enrique Peña Nieto. Para que les pido un aplauso, por favor. Nuestra meta también era regularizar 10 ejidos. El RAN logró el año pasado regularizar 28 ejidos. Tendríamos que registrar 3.340 listas de sucesión. Logramos registrar 5.334, también superando la meta. Espero que tenemos buenos números, pero seguiremos trabajando para hacer un mejor papel aquí en Inchacar. Este evento es de todos y para todos. Va más allá de los partidos políticos y la entrega de escrituras, es un esfuerzo colectivo de todas las instituciones, dijo el diputado federal Alfredo Anaya Gudiño. Creemos que es un trabajo responsable para todos. Es un trabajo social para todos, independientemente del partido. Por eso les digo que este día, para mí, para ustedes y para el gobierno estatal y federal y municipal, es importante, porque va más allá de partidos, va más allá de gerencias. El único afán es poner orden y el que podamos seguir insistiendo en que haya cero desagos en el campo, en la gerencia de la tierra, en todas sus latitudes características y características. Finalmente, ante más de 2.000 familias haguayenses, Anaya Gudiño agradeció la presencia del gobernador Salvador Jara Guerrero en el evento y reiteró que se trata de un acto que une a todos los mexicanos más allá de ideologías y partidos políticos. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Jorge Espinosa, Agencia Cuadratín.